La moto iba no me deja grabarla así que le voy a grabar los pies Moven los pies y saludos, muy bien, perfecto Vamos a jugar un jueguito porque estamos en... Estamos en... La Carmel de Haciendo Camino Y vamos ganando un par de jueguitos Así que dice que va a jugar un jueguito Está haciendo trampa, está haciendo trampa Mirá, mirá el viento Claro, claro Bueno, empezó Manolo con todo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, dale, dale, dale Agachalo Agachalo, dale, dale, dale Vamos Uno solo tenía que sacar o qué onda Dale, motoría, no puede ser Pero boluda, del otro lado, man ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Ahí va, ahí va, dale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, 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 ahí va Haciendo Camino es una ONG Que trabaja para mejorar la calidad de vida De niños, niñas y familias En situación de vulnerabilidad en el norte argentino Y en esta oportunidad Gracias al apoyo del Banco Superbill Hicimos un supermermés Que lo hacemos una o dos veces al año También es el apoyo de la Comuna 2 Es un evento para familias Para niños que vienen a jugar A divertirse Y todo lo recaudado Es para nuestros programas En el norte argentino En Santiago del Estero En Chaco y en Salta Les dejamos acá Todas las redes de Haciendo Camino Para que nos conozcan Y nuestro sitio web Para poder sumarse Con una donación A ver si los motoqueros donan ¡Vamos! ¡Vamos los motoqueros que siempre llevan juguetes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los motoqueros que siempre llevan juguetes! ¡Vamos! ¿Yo no juego? Sí, yo no juego nada Bueno, yo juego y grabo a la vez Ok ¿Qué tengo que hacer? Tienes que elegir un color Y invocarle O sea, si le quise el rosa Cuando tienes Tienen que invocarle Si le quise el rosa Si le quise el azul Y azul Ajá Bueno Vamos con el azul Ahora tiro y giro la cámara Y no grabo ¿Tengo que decir ahora el mismo? ¿O si? No, si va un azul Otra vez sopa por dos ¡Está bueno! ¡Era aquí la... Reina, total Bueno, venís con una buena racha ¡Sí! ¡Gracias! ¿Me tiraste? ¡Me tiraste tres! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Soy mala tirando latas! ¡Sí! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Una! ¡Un caramelito! No, ¿qué caramelito? Mirá ¡Un caramelito! Acá, la Community Manager Quiere la revancha De los pececitos ¡Uh! Porque siente que tiene que ser mejor que yo Y tiene que sacar los peces más rápido Ahí la vieron de fondo A la Margarita Es re difícil, ¿viste? Parece una pelotudez Parece una pelotudez Pero puede ser más fácil Parece re fácil Pero es difícil ¡Vamos! Tú puedes ¡Vamos! ¡Quiero premio! ¡Sí! Básicamente lo que dijo ella Tiene el pelo hecho un desastre Así que voy a hacer un zoom A su cara Pero no la voy a mostrar Estamos acá en una Kermes Tipo una feria Que hace haciendo caminos Que donan toda la plata Para los niños con hambre Y hacen esto una vez al año Así que bueno Ahí está la diva bailando Y la Margarita ahí dando vueltas ¿Estás contenta diva Con todo lo que ganaste? ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí!